¡El señor llegó! ¡El rey de Corea! ¡Epa! ¡Epa! ¡Elí dame él! ¡Compá! ¿Qué le parece esa morra? Esa que no anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta que ningún loco como yo actúa Y no se equivoque, que ya llegó ¡Fernando Corona! No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, yo a ella le gusto y a mí me gusta Y que se escuche fuerte el grito ¡Y que vino México!